Bien bonito, tiene que ver con Disney, con las animaciones que ha hecho Disney y que forman parte ya de la tradición, todos alguna vez hemos visto alguna de sus películas Bueno, tomaron parte de estas películas, hicieron un remix musical que compartimos con ustedes Esta es la revisión de lo que deja el satélite en el número 12, el remix de Disney ¿Y qué es la canción? Subale Póngale guata de chica de papá Te lo digo al tiro Amo las películas de Disney Grande, el genio, Rolling Williams No, voy a contar películas de Moni y Más este fin de semana El tercer de semana que viene Ah, le puso la pronunciación fonética en las que en las bocas Julia Andrew, maestra, ahí está Wendy, ahí está Mary Poppins Sirenita Ariel, Peter Pan ¿Ese cuál es? Esa es de la vida durmiendo Había o menos se parecía a Salsa con las pelucas el otro día, ¿se acordás? Ah, es de la mérida ¿Cuál pasó en la calle que me tiran besos? Esa es la manzana Esa es la manzana ¿Cómo nos vimos cuando nos vestimos de mujer? ¿Cómo está mi princesa? ¿Un buen hombre pasaron? ¿El hijo? ¿Cómo está mi princesa? O el que se lo acorre la compra, pero tenía un buen auto Salpante ¿Qué buena idea fue o no? Salpante ¿Y Blancaniel no era tan blanca? ¿Qué hicimos? ¿O Blancaniel en pelota? Ya, ya, ya No es una película clásica del cine Nilo Sin calabato, ¿cómo dice usted? Ay, la cine Nilo Y lo de enanito Y lo de enanito aprovechándose ahí, ¿ah? El gato de sol El gato de chichaya Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a comenzar El remix de Disney Vamos al número 11 También tiene que ver con el cine Lo que vamos a ver a continuación Particularmente con la cinta Terminator 2 ¿Qué? Un fanático de esta película Considera que era el momento adecuado De hacerle un homenaje Y lo hizo de esta manera Con esta animación stop motion Que lo incluye el mismo Y mira Rotoscopía Hay de todo en esto Mira Buena Que excelente ¿Los rotoscopios? Claro Lo dibujó sobre la imagen original Lo hacen para mí mal eso Bueno, con mi programa Lo van dibujando Muy fácil Sobre la imagen original Varias veces Y luego se traduce en una animación Eso se conoce como rotoscopía Que buena está Con tomató a la mamá La postinza Pero en el T-1000 Con la caja de leche Por Dios que lo pasamos bien El fin de semana Esto es muy bueno El fin de semana Es muy bueno Es un fin de semana No Lo rico de estar bien El fin de semana Trabajando Pero no le importa Aquí estamos nosotros Acompañándose a los televidentes Al pie del cañón Lógico Como todas las redes Que estuvo hoy día transmitiendo Así es, señor Feliz San Pedro San Pablo ¿Cierto? Sí, pues Mira Es harta pega esto Es como la bar de pega Oye, sí Ah, estaba con el agujero De verdad ¿Cómo se llamaba ese? ¿El Mr. Cuentón? No Mr. Ná ¡Guau! Era el material Con esas velas Como para que se note Efectivamente pasó el tiempo A medida que se va con su vientre Lo más en la música Es como medio expresante ¿Eh? Sí ¿Qué? ¿Cuándo se va? Además la segunda Sí, podría haber sido malo ¿Salió de ahí? Sería buenos disfrazados Buena Bueno ¿De quién estás disfrazado hoy día, San Pate? No, de nada Ya, pues El próximo video, Javiera Te lo voy a dedicar a ti Es un video que se llama Vibraciones Excelente ¿Por qué a la Javi? ¡Dale, carepapa! Ay, chúbate, hombre A ver, a ver, a ver Les gracias a este video Que está hecho en cámara ultra lenta Y capta el efecto de las vibraciones Sobre otros elementos En este caso, por ejemplo Sobre el agua Mira, mira, mira Bien, Eduardo Es que sabe que yo soy artística Por eso me dedica a estos videos así No, porque tengo Es como una plancha 5 No, porque tengo un vibrador Nada que ver Es porque tú eres artista Y vibras con la música Te lo devolvió el otro día Oh, siempre cobrando tus cosas ¿Por qué dijiste que te lo... Que te lo... ¿De qué? No ¿De qué? ¿La Javiera se ha dado todo eso? No, a ver, a ver ¿Qué le dijo? Dildo Queen La Javiera me dijo Que tú le habías recomendado El vibrador No Idiota El pollo te echó el agua Sí Y eso es como un sable Pero un violín Claro Es notable, mira La vibración Que es lo que uno no alcanza a ver Originalmente Y esto se puede captar solamente Gracias a la gran cantidad de fotografías por segundo Que permiten este efecto Similar a la animación Que el ojo percibiera todos estos movimientos Uno se quedaría loco Tener la capacidad De la vida Te volvería loco al suerte Que ya leo Entra a mí A la vuelta de la vida ¿Cuántos conocen París? Yo París Yo conozco el barrio París-Londres Yo también Sí, los dos Ah, yo conozco los buses París-Londres París-Londres El barrio París Hemos dicho que París Es una de las ciudades Que tiene más visitas en el mundo Cerca de 26 millones de turistas Llegan cada año a París ¿Cómo se va? París Tré bien ¿Cómo se va? Se va en avión ¿Cómo se va? Bueno, les voy a mostrar un video Donde un extraño turista No me digan ¿Por qué lo estás diciendo Mar? Vamos a ver entonces ¿Cómo visita este extraño robot La ciudad de París? La ciudad luz Mira, uno de los lugares más bonitos del mundo Eduardo fuera francés Y yo me diría Jean-Pierre ¿Por qué me llamaría Jean-Pierre? ¿Por qué Jean-Pierre? Que te queda bien ese comporte Pero ese no es Jean-Pierre Por Dios Jean-Pierre es Juan Pedro Mira, ahí está el aeropuerto Exactamente Y Charles de Gaulle Sí, señor El arco de triunfo Exacto Con le Champs-Élysée Y se puede subir Y tú puedes estar en la parte de arriba Exacto Grandes cines en ese barrio Champs-Élysée, muy bonito Muy bonito Llego de esos árboles Aunque los campos de Marte son más bonitos ¿Dónde están la Torre Eiffel? Dentro de la Torre Eiffel Exactamente Ahí está, mira Mira, esos son de Palazzo Versalles Qué lindo Ahora si usted va a ir No olvide visitar El barrio latino Y el boulevard Saint-Michel El boulevard Saint-Michel Ese está guapo Es muy caro ir ahí Y la Sacré-Cœur también Es más caro, pero no tan Sacré-Cœur muy bonito ¿Dónde se puede ir? Metro Da Vinci, mira Ojo con la gente No trata de interactuar mucho con el metro ¿Por qué tienen esas famas los franceses, Alfa? Hay un exceso de respeto por el metro cuadrado a las personas Son amables a la puerta Son muy respetuosos al darte la pasada Uno se tiene que ganar en el metro cuadrado Pero si tú te acercas como a preguntar algo Se echan atrás como si lo fuera de algo ¿Voteas? Oh, oh, oh Así Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bonito Una buena forma de conocer también Otras lugares del mundo A ver si se tientan por ahí Y se hacen la idea Ahora, no sé Se dice que de las cosas que me revendió Dios Que era maldadoso cuando fui Y me quería grabar tirando un pollo al cena Y estaban todos mirando ¿Maldadoso o tonto? No, casi me pilla, me voy preso Cristiano Ronaldo Se dice que es uno de los futbolistas más rápidos del mundo Se dice eso de él Entonces le decidieron hacer una prueba Contra el Bugatti Veyron El auto de calle más rápido del mundo Ya, pero Es el tramo Competiente otra vez Y él Que, ah, no es nada de corto Dijo, ya vamos, vamos a ver qué tal Y ahí está Ya Es el tramo de inicio Claro, tiene que ver con la martiria Me hace acordar el monito ese Pero mira como le ha ganado El auto ¿Cómo se llama? Oye, hijo, da lo mismo El monito que tenemos acá, el dibujito animado La verdad hay que corrida también ¿El Miguel Gonzalo? No ¿El Miguel Gonzalo? ¿El Miguel Gonzalo? Hay que mostrar ahí tú, a ver, el huevo duro Ah, están haciendo el... ¿Cómo se llama eso? ¿Ciérdenme a otro plano? No, 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 no Eso es la prueba Tía que era un nombre eso Tía que tenga, ir y vaya cortando la distancia de vuelta Claro El Veyron también tiene que luchar contra Benerson una vez que frene ¿Por qué? ¿Quieres la prueba sin mirar? Gracias Oye, ¿y el resultado? ¿Quién ganó? Gracias Javiera Frente a ese automóvil El Bugatti Veyron Vamos a ver otro récord Este es el récord mundial del drift El derrape que hemos hablado en alguna oportunidad Alexis Sánchez le había sacado más ventaja todavía Alexis Sánchez más racista Bueno, el drift Este derrape que se hace con los automóviles El siguiente piloto que vamos a conocer Se ha convertido en el campeón mundial Al lograr nada más y nada menos Que 2,3 kilómetros continuos De derrape en una pista circular Mira Es una pista circular Y aquí él empieza a tomar la velocidad Para empezar a hacer este derrape Y hacía en dúo 2.308 metros De costado Fueron más de 8 vueltas a esa pista Esto fue registrado en Inglaterra No, 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 no No, no, no ¿Para ser en la mano? Parece Pero este leís que ir soltándolo Se, pues parece papa Pero bueno Se lo empieza así Parece papa Pero creanme que eso es ahí Ahora el neumático tiene que estar para que se agarre No, 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 no Eso está franquito ¿Para eso está franquito? No, no, no No, no, no No, no, no No, no te sirve más No, no, no No, no te sirve más ¿Cierto? O sea, si estás 2 minutos más Entonces hay que cambiarlo Porque si no nos agarra Ocho vueltas a la pista No es necesario ver la 8 vueltas ¿Por qué se dice el neumático especial que tiene? Ya te dimos concepto El día lunes aguanta Eduardo El día lunes aguanta Pero no hay que ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser más delgado? No aguanta además ¿Por qué tiene que ser más delgado? Pero hay que ver la carrera completa Si, es que es 1900 metros ¿Por qué? Porque yo gana la verdad Seguro que no es un loop Oye, me lo estoy llevando Ya, 8 vueltas, ya Esto es un wallpaper móvil ¿Por qué no me lo va? Un wallpaper video Y podríamos verlo de nuevo Repite Pero termina